Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos en un plan de lucha planteado por este ataque continuo que está generando este gobierno contra la masa de empleados de la municipalidad. Tenemos 21 despedidos en este mes, sumado ya a su estructuración, a su argumento de estructuración de empleados, ya son cerca de 80 despedidos de que van desde diciembre a la fecha. Ahora, llama mucho la atención en cómo se maneja, porque no tiene en cuenta las fechas en donde despedir gente, porque si no se acuerdan bien, la primer tanda fue despedida previo, cuatro días previo a las fiestas, la gente que fue despedida esta semana fue el viernes previo al Día del Padre, o sea, sin calor humano, sin respeto hacia la persona, sin tener en cuenta legajos legajos y condiciones de trabajo de la gente. A nosotros eso nos ha sentido muy mal, estás trabajando en un lugar donde no tenés estabilidad laboral, y eso está puesto dentro de la ley, está puesto dentro del estatuto municipal, y la lucha viene por ese lado, vamos a estar trabajando en eso. ¿Cómo va a ser este martes, digamos, las medidas de fuerza que ustedes arrancan? Mirá, nosotros legalmente estamos en el marco de lo legal, que ya está avisado el Ministerio de Trabajo y está avisado la municipalidad, vamos a estar en estado de asamblea, y va a ir creciendo en medida y forma que el Ejecutivo no se acerque a dialogar con nosotros, a plantearlos. Nosotros quisimos hablar el viernes, fuimos respondidos, nos dieron una respuesta que fue muy lejana de la realidad, quisimos hoy hablar para saber cuál era el total de los despedidos, no nos quisieron dar el número, nos atendieron por pasillo, así que nos encontramos en un lugar donde la información se nos da errónea a la realidad y fuera de tiempo, y eso es una falta de respeto para el compañero de trabajo, para el que está laburando día a día. Mirá, la situación va a continuar a medida y forma que el Ejecutivo se mantenga en esta decisión arbitraria, y en estas condiciones de trato hacia el área nuestra de trabajo. Gracias. De nada.